Marlene Ávila Te pienso, te adoro y no llegas a mí A veces cantando quiero complacerte Pero entre la gente no te veo a ti A veces quisiera cambiar tus ideas Para convencerte que debes llegar Y tal vez me desprecias, de pronto no creas Que llevo en mi alma mil cosas que dar Y serás para mí, para mí serás Aunque niegues tu amor Para mí serás porque el mundo es así Para mí serás porque te amo mi amor Para mí serás Que llevo en el destino Y en un Dios del cielo Y un milagro para Y aunque debes esperar Para mí serás, tú serás para mí Para mí serás porque el mundo es así Para mí serás porque te amo mi amor Para mí serás, tú serás para mí serás La grandeza del hombre está en el corazón ¡Ale, Jorducha! ¡Le quiero, manito! Llega el año nuevo y pido mis deseos Y el deseo más grande es que estés junto a mí ¡Ay! Mojarán tus labios, las uvas más dulces Que en aquel desierto siempre para ti A veces me encuentro sin una esperanza Y sin esperanza es difícil andar Pero no me caigo Por Dios, no me caigo Tendré que seguir aunque sea mi final Y serás para mí Para mí serás aunque niegues tu amor Para mí serás porque el mundo es así Para mí serás porque te amo mi amor Para mí serás Que llevo en el destino Y en un Dios del cielo Y un milagro para Y aunque debes esperar Para mí serás, tú serás para mí Para mí serás porque el mundo es así Para mí serás porque te amo mi amor Para mí serás Marta, mi lema Eres mi vida, eres mi vida Para mí serás Para mí serás Para mí serás Para mí serás Gracias por ver el video.